Queridos hermanos y hermanas, el modo de rezar de Jesús atraía la atención de sus discípulos y un día le pidieron que les enseñase cómo hacerlo. Él les enseñó al Padre Nuestro la oración cristiana por excelencia. En la sencilla invocación Padre se resume todo el misterio de nuestra oración. Con Jesús podemos llamar a Dios Abba, que es un término que nuestra confianza y cercanía podríamos traducir como Papá. Dios es nuestro Papá. Y llamarlo así nos pone en estrecha relación con Él como un niño que se siente amado y protegido por su Padre. Jesús, en la parábola del Padre misericordioso, nos presenta a Dios como un Padre bueno. Cuando el hijo pródigo vuelve a casa, después de haber derrochado todos sus bienes, el Padre sale a recibirlo y no le aplica criterios de justicia humana, sino que lo perdona y lo abraza, mostrándole cuánto ha sentido su ausencia. Este es el misterio insondable de Dios que no puede dejar de amar a sus hijos. Esta certeza es la base de nuestra esperanza. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Los invito a dirigirse a Dios nuestro Padre en todo momento y circunstancia. No nos encerremos en nosotros mismos, sino que acudamos con confianza a Él, que como Padre bueno nos mira con amor y nunca nos abandona. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!